Personal de la Policía Fiscal, en conjunto con personal de SUNAT Aduanas, incautó más de 409.000 unidades de cigarros de marcas extranjeras. El operativo se realizó en cuatro establecimientos ubicados en el distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja. Ya se lo ha contado, ya se lo va a llevar, ¿verdad? Ya, ya lo ha contabilizado, no hay problema. ¿Para que se puede ver? Así mismo, las autoridades encargadas del operativo, al verificar que los productos que en apariencia de contrabando eran, procedieron a su incautación. ¿Cómo lo hacemos esto? Hay uno de tres. 18 cafetillas. ¿Qué es este? 18 cafetillas. Lucky, 17. Lo saco ya. ¿Por cartones? Porque los cartoncitos están dejo. Esa es la bolsa de acá. Esa es la bolsa de acá. Unicados en la ciudad de Tarapoto. Muy bien. ¿Por qué? A ver. ¿Está ahora? Vamos con fuerza ya Fuerte, fuerte, fuerte. Adentro hay más cajas.